Evangelio según San Marcos Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios, tal como Dios afirma en el profeta Isaías. Mira, envío a mi mensajero delante de ti, para que te disponga el camino. Una voz grita en el desierto, preparen el camino al Señor, enderecen sus senderos. Se presentó Juan en el desierto bautizando y proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda la región de Judea y todos los de Jerusalén acudían a Juan y se hacían bautizar por él en el río Jordán, reconociendo sus pecados. Juan vestía un manto de piel de camello atado a su cintura con una correa de cuero y se alimentaba con saltamontes y miel silvestre. Y proclamaba diciendo, detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, ante quien ni siquiera soy digno de agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. En el segundo domingo de Adviento aparece la figura de Juan. Aparece esta sorprendente figura de Juan el Bautista. Sorprendente para nosotros y sorprendente también para los hombres contemporáneos a Juan y a Jesús. Sorprendente a tal punto que el evangelista Marcos, que es tan escueto en detalles, le dedica un versículo completo a la vestimenta y a la dieta del Bautista. Sabemos cómo vestía, sabemos qué comía el Bautista. ¿Por qué? ¿Por qué sabemos eso? No sabemos a ciencia cierta cómo vestía Jesús. No sabemos a ciencia cierta casi ningún rasgo físico de Jesús ni de los apóstoles. Los evangelistas no se detienen a hablar de esos detalles porque Jesús y sus apóstoles vestían como los hombres de su época, como cualquier hombre de su época. ¿Por qué Juan el Bautista llama tanto la atención y por qué se detiene el evangelista Marcos en este detalle? Porque Juan el Bautista es totalmente profeta. Es un profeta en el hablar, en lo que dice, pero también es un profeta todo entero. Su propia apariencia ya es profética. Los hombres de Jerusalén, los hombres de Judea, hacía mucho tiempo ya que habían evolucionado desde su pasado seminómade y habían empezado a vivir en ciudades. Por tanto, ya hacía mucho tiempo que vivían, podríamos decir, civilizadamente. Vestían ropas tejidas con lana, comían alimentos preparados en sus casas, tenían una manera urbana de comportarse. Y aparece Juan el Bautista como salido de la noche del tiempo. Aparece Juan el Bautista vestido como los antiguos cazadores-recolectores, que se vestían con pieles de animales, que comían lo que la naturaleza silvestre les daba cuando les daba, y que estaban enteramente entregados a la providencia de su Dios. Y ese es el mensaje del Bautista. Es necesaria una conversión. Es necesaria una conversión tan radical, tan radical, porque va a venir el Señor, que tenemos que mirar hacia ese pasado. Tenemos que aprender a confiar en el Señor más que en nosotros mismos. Los hombres de las ciudades, dirá entre líneas el Bautista, se olvidan de su Dios, se olvidan de ese vínculo que los ata con el Señor providente. Porque los hombres de las ciudades empiezan, empezamos, a confiar en las propias fuerzas, en los propios recursos. Juan el Bautista vestido como este hombre salido del tiempo, salido de las profundidades del tiempo, nos recuerda que estamos en manos del Señor. Y que esa es la primera conversión. Y que a partir de esa radical conversión, han de venir las otras para poder allanar los senderos por los cuales el Salvador pase y llegue a nuestro corazón. La voz del que grita en el desierto. Grita porque en el desierto se puede escuchar la voz del Señor. Grita en el desierto no porque en el desierto no haya nadie para escuchar, sino porque saliendo al desierto los hombres podemos afinar el oído y escuchar la sutil voz del Señor que nos invita siempre a enderezar nuestro corazón, que nos invita siempre a volver los ojos hacia Él, que nos invita a alzar la mirada hacia la fuente de la esperanza que es el mismo. Juan el Bautista fue un desafío para los hombres de su época y por eso es que acudieron al Jordán a hacerse bautizar por él. Uno podría preguntarse en este Adviento 2021, estamos preparando ya el 2021, ¿qué conversiones nos pide el Señor? ¿Qué tenemos que hacer para enderezar los caminos que conducen a nuestro corazón? ¿Qué tenemos que hacer para allanar los senderos y dejar que el Señor pase por ellos y se enseñoree de esta humanidad que está presa de la incertidumbre, que está presa del temor y que tiene que recordar que, aferrados de la mano del Señor, ahí recuperamos la esperanza? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!